El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia, se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra presente edición informativa de las 12 de mediodía. Los invitamos a continuación a conocer nuestros titulares de los principales hechos registrados en la ciudad y región del Magdalena, América. Circula video atribuido grupo de bandas criminales en el que fijan posición en medio de la tensa situación de orden público en el distrito de Barranca Bermeja. Cerrada se encuentra la vía Landazur y Cimitarra por derrumbes ocasionados por las fuertes lluvias. Se prevé que el retiro del material puede durar hasta tres días. Un informado del Departamento de Policía del Magdalena Medio realizan operativos en las comunas de Barranca Bermeja. Desde la Secretaría de Salud se reportan 41 casos activos de COVID-19 en la ciudad de Barranca Bermeja. Familia barranqueña denuncia a dos menores desaparecidos desde el pasado 25 de octubre. Al parecer un extranjero se los habría llevado bajo engaños. Se cumplió la apuesta en funcionamiento del Multipark del Barrio La Esperanza. En los deportes, para este sábado hay previsto juego de Supercopa de microfútbol entre Barranca Bermeja FCC y Nariño FC en el Coliseo Cubierto Luis F. Castellanos. Aprenda a realizar trabajos funcionales que le permitirán mejorar su aspecto físico y su salud bajo la asesoría de entrenador personal, L. Henry Morales. Y al cierre, el Barrio Cristo Rey celebrará sus 30 años, una fiesta para que asista a toda la comunidad barranqueña. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza, enlace en noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Circula video atribuido a un grupo de bandas criminales en el que fijan posición en medio de la tensa situación de orden público en el distrito de Barranca Bermeja. En la mañana de este viernes ha comenzado a circular por mensajería virtual un registro de video de quienes se hacen llamar como bandas criminales de Barranca Bermeja. En respuesta al video que viene circulando en redes sociales, nosotros los miembros de las bandas criminales de Barranca Bermeja negamos cualquier alianza con dichos grupos. Igualmente sabemos que estos videos y comunicados, al igual que las banderas y pampletos del ELN en Yondó, son órdenes por alias Wilmer y Pochoco para intimidar la población y poder extorsionar las firmas contratistas de la región. En este registro de video, quien lleva la vocería del grupo señala quienes serían los responsables de amenazas contra líderes del distrito. Este tipo de publicaciones son con objetivo de desviar la mirada de las autoridades sobre ellos y hacerle creer a la opinión pública que existen alianzas de nuestras organizaciones con el clan del golpe, policía o miembros de la alcaldía, aseveración que negamos rotundamente. No contamos con pactos o acuerdos como si lo tienen ellos con credos. Tampoco está en nuestra política atentar contra dirigentes, sindicales o líderes sociales, como si lo vienen haciendo integrantes del clan del Golfo de San Pablo en zonas como el Llanito, dando órdenes de asesinar líderes sociales, sindicales y fuerza pública. Aseguran que no permitirán relacionar en la comuna 7 de la banda delincuencial llamada Los Búcaros. Recomendamos a la población de Barranca Bermeja abstenerse de tener vínculos con estas personas u organizaciones porque serán declarados objetivo militar en todos los barrios de la ciudad. No estamos dispuestos a ceder ni un milímetro de la ciudad a sus aspiraciones de querer bombardear holoductos o seguir asesinando miembros de nuestras familias o nuestras organizaciones. Y declaramos la lucha frontal contra sus unidades y cualquier persona que les brinde ayuda militar o logística para su ingreso a la ciudad. Llama la atención de las autoridades las armas que portan y desde ya adelantan las investigaciones de rigor. No nos quedaremos de brazos cruzados abandonando a la población vulnerable y a la fuerza pública mientras ustedes quieren masacrarlos. Y seguiremos en pie por Barranca Bermeja y para la población barranqueña. Y reiteramos no nos prestamos para esas supuestas alianzas que nos han ofrecido donde pretenden atentar contra Ecopetrol y la policía para poder extorsionar las empresas de la región o secuestrar personas adineradas como ustedes pretenden. Un informados del Departamento de Policía del Magdalena Medio realizaron operativos en las comunas de Barranca Bermeja. Con el fin de no dar tregua al delito en el distrito, un informado del Departamento de Policía del Magdalena Medio con sus diferentes especialidades como Sijín, Sipol y Unipol realizaron operativos en las comunas 1, 3, 5, 6 y 7 de Barranca Bermeja. Las unidades se desplegaron por todo el distrito y realizaron planes contundentes en sitios específicos donde se evidencia la ocurrencia de delitos de mayor impacto. Entre los operativos se realizaron planes de hoteles, establecimientos de lenocinio, solicitud de antecedentes a personas y vehículos. Las autoridades aseguran que continuarán trabajando en pro de la seguridad y tranquilidad de los barranqueños por lo que piden a la comunidad seguir denunciando o aportando información importante para el esclarecimiento de hechos delictivos a la línea 1, 2, 3 o al número de los cuadrantes. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita en la página www.crom.com.co Familia Barranqueña denuncia a dos menores desaparecidos desde el pasado 25 de octubre. Al parecer un hombre extranjero se los habría llevado bajo engaños. El día de hoy Enlace Noticias conoció la denuncia que realiza una familia barranqueña que asegura que un hombre de nacionalidad extranjera se habría llevado bajo engaños a dos menores de edad. Según información suministrada, los hechos se registraron el pasado 25 de octubre en horas de la mañana en el barrio Antonio Nariño de Barranca Bermeja. Los menores responden a los nombres de Juan David Granados Díaz, de 13 años, y Yai Di Giret Rodríguez Londoño, de 14 años. Los menores se encontraban en su casa con sus padres y tres hermanitos más. Cuando ya ellos llegaron, ellos notaron que la puerta estaba cerrada, la de la habitación de la niña, se les hizo raro. La abrieron y encontraron que en el clóset de la niña ya no estaba la ropa. Al ingresar a la habitación del menor, del niño, igualmente se dan cuenta que la ropa tampoco estaba y que solamente había dejado una cuanta ropa de entrecasa encima de la cama. La señora sale y le da aviso a mi padre de que no estaban. Al darse cuenta de que los niños no estaban, se fueron para el colegio, preguntaron. El niño, que es el que estudia en la mañana, el niño Juan David, que es el que estudia en la mañana, no se encontraba en su centro educativo. Entonces, dan aviso a las autoridades, empiezan a investigar, a preguntar a los vecinos, por el sector. Familiares de los menores interpusieron la respectiva denuncia ante la Fiscalía General. Por su parte, las autoridades aseguran ya tener el caso en conocimiento y haber activado la ruta de búsqueda. Realizando actividades de vigilancia y control en los terminales, parques, hoteles y demás centros donde se pueda obtener algún tipo de información. Asimismo, le pedimos a la comunidad en general que si tiene de pronto información sobre estos dos adolescentes que se evadieron de su núcleo familiar, no lo hagan saber a nuestros canales de información a través de los números de los cuadrantes o a través del número de la Policía de Infancia y Adolescencia, número 310-869-5060, para lo cual estarán habilitadas todos estos canales de comunicación con la Policía Nacional. Las imágenes de los menores se publican con autorización de sus familiares. Cualquier información que usted pueda aportar para esclarecer este caso o dar con el paradero de los menores se puede comunicar a los números de los cuadrantes de la Policía, a la línea de emergencia 123 o a la línea de infancia y adolescencia 310-869-5060. Cerrada se encuentra la vía Landazuri-Cimitarra por derrumbes ocasionados por las fuertes lluvias. Se prevé que el retiro del material pueda durar hasta tres días. Derrumbes por las fuertes lluvias en la troncal del Carare mantienen restringido en su totalidad el paso por la vía, dejando incomunicado a los municipios de Landazuri, Cimitarra y Puerto Araujo, en el municipio de Santander. Según reporte de Invías, la emergencia se registra en el sector Puerto Araujo-Landazuri, kilómetro 43 y 52, por lo que incitó a los usuarios a utilizar las vías alternas Bucaramanga, San Gil, Socorro, Oiva, Barbosa, Tunja y Bogotá. Según información suministrada, los trabajos con maquinaria amarilla para retirar las enormes rocas y el lodo del tramo vial podrán tardar aproximadamente tres días. La institución educativa Intecoba celebra en esta fecha su aniversario número 26. Allí se encuentra nuestro periodista Pedro Severich. Adelante, Pedro, con toda la información. Buenas tardes. Un atento y especial saludo a toda nuestra audiencia de enlaces y noticias a esta hora en la institución educativa Intecoba, donde están celebrando su aniversario número 26 con exposiciones. Estas, por ejemplo, son dos fotografías de Barranca Berbeja reflejadas en una pintura muy hermosa y así como estas están en la exposición en el segundo piso de esta institución educativa. Dialogamos con su señora rectora y esto nos ha dicho del aniversario y de la exposición. Bueno, hemos realizado varias actividades dentro del marco de los 26 años, actividades de tipo deportivo, estamos en las finales de fútbol, en las finales de juegos también de intercursos en primaria. Estamos en este momento en una exposición de muralismo muy hermoso, organizado por la profesora de arte y los estudiantes de grado décimo del Colegio Intecoba. Vamos a tener también muestra cultural esta tarde, tuvimos un momento también de acción de gracias, la parte espiritual es otra dimensión que también impulsa al Colegio Intecoba. Tenemos bailatón, tenemos concurso de ortografías para los niños de primaria y el Spilling Bee también para los niños de secundaria. En esta exposición artística de Intecoba buscamos a la profesora que coordinó precisamente la misma y esto nos ha dicho. Es un trabajo pedagógico que viene desarrollándose desde comienzos del mes de septiembre con los estudiantes de décimo y once del Colegio Intecoba de la jornada A. Desde la asignatura de educación artística se plantearon proyectos con la visión de los jóvenes frente a la realidad que los circunda. ¿Qué realidades se ven aquí reflejadas? Bueno, aquí la exposición de arte nos plantea muchos interrogantes y cosas interesantes. Pues los jóvenes nos están mostrando sus pensamientos, sus emociones, sus vivencias a través de la obra de arte que han realizado. Por supuesto, dialogamos con los estudiantes que son alma y nervio de esta exposición artística que se da en el segundo piso de Intecoba en su aniversario número 26. Esto nos dijeron. Nunca hemos tenido esta experiencia. Es la primera vez que tenemos la experiencia que la profesora se le ideó por hacer esto al último año. Una experiencia muy linda. Compartimos con nuestros compañeros, pues, aprender a juntarnos más. Yo no sabía que tenía esa capacidad de dibujar tan grande, la verdad. Un mural de un metro o dos metros de alto es una obra muy grande para nosotros. Nosotros pensamos que era un reto, pero no fue muy bien y acá están los resultados. Está abierto para que puedan venir a verlos hasta la tarde. Tenemos abierto hasta la tarde acá en el Colegio Intecoba para que puedan venir a verlos. Son muchos murales y son muy hermosos. La verdad, cada uno de los estudiantes se inspiró mucho por esta maravillosa galería. Felicitaciones, entonces, a la institución educativa Intecoba por sus 26 años, a sus directivas y a toda su comunidad educativa, por supuesto, a todos sus estudiantes que han hecho posible esta exposición. Con la cámara de Libardo Ruedo, informe de Pedro Severiche. Buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Gracias por su información. La magia de Halloween se siente en viva. Este 29 de octubre visita y disfruta de cuatro zonas de diversión con Pau Patrol de 3 a 6 de la tarde en la plazoleta del cuarto piso, con sorpresas y los mejores disfraces en un ambiente seguro y emocionante. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Si usted quiere ampliación de estas y otras informaciones, los invitamos a ingresar a nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com. Hacemos una primera pausa, ya regresamos con más información en las noticias. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co Promociones de aniversario en autoservicios La Quinta. Milodoy Pack, 6,900 pesos. Aceite de girasol oleo cali, 8,400 pesos. Toalla de cocina favorita, 45 hojas, 1,000 pesos. Límpido regular, 5,500 pesos. Detergente FAB en polvo floral, 16,990 pesos. Juntos hemos sonreído, soñado y hasta llorado de emoción. Nos une el amor por un equipo, por una pasión deportiva. Nos une a una alianza que no se rompe. Celebramos junto a los hinchas de corazón cada jugada y el orgullo de vestir una camiseta que representa a la energía barranqueña. En esa, apoyamos a la región con la mejor energía. Fortalecemos alianzas. Gran reencuentro de egresados e invitación a la comunidad a los 60 años de la institución educativa John F. Kennedy con orquesta, agrupación vallenata, rifas y sorpresas este 28 de octubre desde las 8 de la noche. Salón a pie ahí del Club Infantas. Valor de entrada, 25,000 pesos. Punto de venta de información en la sede principal. Celebra el aniversario 33 de la quinta y gánate un espectacular Renault Logan modelo 2023 por mercados mayores a 70,000 pesos que incluyen tres productos de las marcas patrocinadoras, más frutas y verduras y participa en el sorteo este 28 de diciembre. La quinta, siempre premiando tu fidelidad. ¿Qué esperas para reservar y pasar mejores momentos en las mejores canchas sintéticas? Cancha Sintética Libertadores. Ven y juega, torneos y campeonatos, eventos empresariales, colegiales y celebra con nosotros su cumpleaños o evento social. Cancha Sintética Libertadores. Reserva 312-676-3751 detrás del Coliseo Luis F. Castellanos. Instituto Antonio Nariño. Desempeño muy superior a más. Excelencia Académica, Formación y Deportiva. Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato. Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com Instituto Antonio Nariño. Excelencia Académica, Formativa y Deportiva. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Lival Sensación Velasque. Quiero informarles que hace por ahí como unos cuatro meses más o menos estuve un poquito enfermo de la garganta y de la espalda, del estómago. Y entonces está un poquito complicadito ahí, enfermito, que no me dejaba trabajar bien. Entonces me recomendaron a Alberto García en Bucaramanga y me formuló unas gotas que llevan el nombre, las gotas que curan. Y me las mandó y te garantizo que estoy totalmente recuperado. Usuarios de Sabia Salud y Nueva EPS Contributivo y Subsidiado ya son beneficiarios del Hospital Regional del Magdalena Medio y tienen acceso a un amplio portafolio de servicios con más de 11 especialidades dirigidas por profesionales de gran trayectoria que estarán al frente del cuidado de tu salud. Agenda tu cita a través de los canales de atención que hemos dispuesto para ti. Seguimos creciendo, seguimos mejorando. Hospital Regional del Magdalena Medio. Liceo Blumwe, Rodolfo y Reynas. Your best choice. Education for science and investigation. We raise leaders for Colombia and the world. Nursery, preschool, elementary and high school. Your best choice. Visit us. En Financiera con Ultrasan nos identifica el sentir cooperativo. Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia. Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente. Cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras. En Financiera con Ultrasan somos más que una cooperativa, somos una familia. Promociones de aniversario en autoservicio en la quinta. Suavizante Suavitel Primaveral, 6,990 pesos. Crema dental Colgate Triple Acción, 15,990 pesos. Jabón Protex Vitamina, 6,500 pesos. Queso Crema Alpina, 3,390 pesos. Harina de Trigo As de Oro, 1,100 pesos. GN Proyectos SAS Construcciones les trae Vaya de Argelia. Un proyecto pensado para ti. 117 oportunidades que tendrás para adquirir una vivienda digna para ti y tu familia. 72 metros cuadrados en el que podrás hacer realidad tus sueños. Aplican todos los subsidios de vivienda. No dejes pasar la oportunidad de tener tu casa propia. Vaya de Argelia, hacemos realidad tus sueños. ¿Sabías que Barranca Bermeja no solo es el corazón, sino el nuevo destino de inversiones de Colombia? Pues te contamos que en eso es lo que estamos trabajando. Por eso nos creamos una feria a la cual denominamos Barranca Bermeja Destino de Inversiones, que se estará desarrollando el 2, 3 y 4 de noviembre en el Centro de Convenciones Expo Eventos. Y es que tenemos todo para que Barranca Bermeja sea el destino de las oportunidades. Somos turísticos, portuarios, industriales, multiculturales y biodiversos. Esta feria solo busca promover alianzas estratégicas con propios, nacionales e internacionales que permitan fortalecer los diferentes sectores económicos del distrito. En el Colegio Luis López de Mesa, orientamos y apoyamos el proyecto de vida de nuestros estudiantes, descubriendo sus habilidades, talentos y destrezas. En nuestro colegio, formamos niños y jóvenes capaces de soñar libremente, que ven el futuro con ilusión, sirviendo y llamando a los demás. Every school has a story. Welcome to ours. May all who enter as guests, leave as friends. Restaurante Bohenia Gourmet. Disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención con su nuevo servicio. Almuerzos estilo buffet. Ofrecemos servicio de alimentación tipo convencional para empresas contratistas del sector petrolero. Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de almohabana. Bohenia Gourmet. Dale un gusto a tu paladar. Cárgate de regalos en Vestec y prepárate para la temporada más hermosa del año. Celulares, audífonos, parlantes, portátiles, relojes, drones, monopatines, impresoras. Visita Vestec en el sector comercial de nuestra ciudad. Y se cumplió la apuesta en funcionamiento del multiparque del barrio La Esperanza. Es el inicio de Villa Juventud, un lugar que quisimos que cambiara el nororiente, que tuviera todo lo que un joven necesita, deporte, recreación, cultura, educación. En horas de la tarde del jueves, el alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso Eljas Manrique, puso en funcionamiento el multiparque del barrio La Esperanza en la comuna 5 del distrito. Acá están las canchas de ping-pong, aquí está el gimnasio, por acá tenemos todo lo que es la plazoleta, donde tenemos los aeróbicos, tenemos incluso casetas de emprendimiento como esta que está acá en la parte de atrás. Y de aquí para adelante, aquí van a estar todos los profes, de hecho hoy tenemos ya, por ejemplo, cursos de ajedrez. El mandatario de los barranqueños explicó los alcances de esta obra, que tiene un costo superior a los 7 mil millones de pesos con recursos nacionales, la mayoría de ellos. Distintos son los deportes que a partir de ahora se pueden practicar en este moderno escenario. Por ejemplo, ya los niños están en los temas de rugby, que es un tema novedoso, pero que ya se practica en algunas comunas de la ciudad. Vamos a tener Ultimate, que son los frisbees que conocíamos nosotros, por supuesto, fútbol. Entonces la cancha tiene toda la versatilidad de ir cambiando. El Hasmanrique indicó que esta es Villa Juventud, que cuenta además con obras como la sede de la Austinidad Estenológica de Santander UTS y el Parque Interactivo del Oriente, más conocido como Megaludoteca. Aquí tenemos todo un escenario que hace parte de Villa Juventud. ¿Y qué es Villa Juventud? Villa Juventud es deporte y recreación, que lo tenemos acá. La universidad, allá en la parte de atrás, ya se adjudicó la licitación. Organizamos el proyecto, conseguimos plata con Ecopetrol, más de 6 mil millones, 3 mil con la gobernación, nosotros 4 mil millones, 2 mil millones las UTS y ya se adjudicó. Empezamos ahora en unos 30 días, que es la segunda obra, que es la parte educativa, que es la sede de las unidades tecnológicas de 5 mil estudiantes. Y aquí está la Megaludoteca, que estuvo suspendida por 8 meses, ya la gobernación nos anunció que empezaba la obra la próxima semana. Esa parte más alta es el teatro, ahí tenemos el primer teatro público de Barranca Bermeja. Desde ya, Multiparques es atractivo principal en el nororiente de Barranca Bermeja. Desde la Secretaría de Salud se reportan 41 casos activos de COVID-19 en la ciudad de Barranca Bermeja. Según los datos recopilados en Barranca Bermeja desde la Secretaría de Salud, esta última semana, entre el 21 al 27 de octubre, no se reportan personas fallecidas por COVID-19 en Barranca Bermeja y se notifican 16 personas que lograron recuperarse de la enfermedad. Sin embargo, tres nuevos casos positivos reportados en mujeres, para completar un total de 41 casos activos de COVID-19 en Barranca Bermeja el día de hoy. Se espera la recuperación satisfactoria de estas personas y se advierta al resto de la ciudadanía frente a los riesgos que aún se corren para adquirir el virus. Se recuerdan las recomendaciones de mantener el uso del tapabocas y guardar los protocolos de bioseguridad, como el distanciamiento y aislamiento en caso de considerar tener síntomas de gripa. Autoservicio La Quinta está de aniversario y lo celebra con grandes descuentos pensando en sus clientes. Autoservicio La Quinta está de aniversario número 33. Razón por la que invita a todos sus clientes a celebrar con descuentos a partir del 28 de octubre hasta el 20 de noviembre. Queremos invitarlo a nuestro gran aniversario número 33. Los invitamos este 28 de octubre hasta el 20 de noviembre a nuestro gran aniversario número 33, donde encontraremos grandes descuentos de un 20, 30, 40 hasta un 50%. Todas estas grandes ofertas son pensadas especialmente para sus clientes y las podrán encontrar en las diferentes sedes de Autoservicio La Quinta. Los esperamos en todas nuestras tiendas Aguachica, Bucaramanga, Torcoroma y Parque Infantil, para que puedan llevar todas estas ofertas que preparamos pensando en ustedes. Nuestro gran aniversario número 33. Recuerde que en Autoservicio La Quinta puede encontrar todos los productos que necesite con la mejor calidad y por supuesto a los mejores precios. Autoservicio La Quinta, donde su plática rinde mucho más. Y a esta hora se cumple la sexta versión del seminario Ciudad, Región, Paz y Comunicación del Programa de Comunicación Social de la Unipaz. En el lugar se encuentra el periodista Camilo Santos. Para ampliarnos esta información, adelante Camilo. Así de familia de Enlace Televisión, me encuentro en este momento desde el auditorio de la Escuela Normal Superior Cristo Rey, donde se está llevando a cabo el sexto seminario Ciudad, Región, Paz y Reconciliación, organizado por la Universidad de La Paz. Me encuentro en este momento con la Coordinadora de Comunicación, quien es una de las líderes sin duda de este gran evento que se está llevando a cabo y que ya es el sexto que se lleva a cabo en la Ciudad Coordinadora. Buenos días. ¿Y cómo se está llevando a cabo este gran evento aquí en la ciudad? Hola Camilo, muy buenos días. Bueno, en estos momentos nos encontramos realizando la sexta versión del seminario que tiene como tema fundamental el área organizacional. Tenemos invitados nacionales, invitados regionales e invitados locales. Y pues es de gran importancia seguir fortaleciendo estos espacios para los estudiantes y que puedan obtener y poder captar todas las temáticas que cada uno de ellos nos están presentando en estos momentos para su diario profesional, personal y por qué no a nivel interno en donde estén cada uno de ellos desempeñándose como profesionales o futuros profesionales. Coordinadora Eliana, la importancia de esta carrera que pues es relativamente nueva, seis años, siete años aproximadamente en la ciudad. La importancia y la fuerza pues que está cogiendo la comunicación ahora en Barranca Bermeja emitiendo comunicadores desde la Unipaz. Bueno, es de gran importancia que el programa de comunicación social se esté fortaleciendo ya que le permite y le va a aportar a la comunidad barranqueña nuevas áreas, nuevas temáticas en las cuales cada uno de los profesionales que están saliendo de la institución puedan aportarle un granito o un proceso más formativo y más profesional a cada una de las entidades en las que se encuentran. El tema de este año, Sexto Seminario Comunicación Organizacional, ¿de qué se trata y en qué está enfocado este Seminario Sexto? Bueno, la importancia es poder fortalecer y que los estudiantes conozcan otra área de la comunicación, ya que el perfil del comunicador social Unipaz está enfocado en el área del desarrollo, pero no dejamos a un lado de que el comunicador social tiene o se desempeña en diferentes áreas como medios, organizacional, todo lo que hoy en día compete al área digital. Entonces, en esta versión quisimos incorporar toda el área organizacional trayendo diferentes ponentes para que puedan fortalecer esas temáticas. Ok, coordinadora, muchas gracias familia de Enlace Televisión Barranca Bermeja. De esta manera se está llevando a cabo este Sexto Seminario de Comunicación, 7.30 de la mañana hasta las 6.30 de la tarde en la Escuela Normal Superior Cristo Reis. Y caen en el estudio con mucho más en Enlace Noticias. Gracias Camilo por su información y en otras noticias la empresa electrificadora de Santander mediante información institucional da a conocer el servicio de atención preferencial a constructores. Contamos con un medio de comunicación directo entre la electrificadora de Santander y todos los actores de la actividad edificadora, el Canal Constructor. Con el cual fortalecemos el relacionamiento y damos atención privilegiada a los constructores de la región. Nuestro principal beneficio es una atención preferencial a los constructores mediante una atención integral que nos permita un acompañamiento tanto técnico como comercial a todos los proyectos de acuerdo a sus necesidades. Para esto hemos dispuesto un recurso profesional y una hoja de ruta que nos permite mediante visitas en terreno en el sitio del proyecto y mediante visitas administrativas en la constructora poder hacer ese acompañamiento que nos permita orientarlos de acuerdo a lo que requieran de cara a los procesos de electrificadora de Santander. La interacción bidireccional entre ESA y sus usuarios siempre será importante por tal razón nacen este tipo de iniciativas. Bueno, la invitación es que construyan con ESA para eso nos pueden contactar mediante nuestro buzón que es constructores.es.com.co nuestra línea de WhatsApp que es 317-437-6499 y allí con gusto los atenderemos y daremos el acompañamiento que requieran. Este programa va dirigido a todos los actores del sector constructor tanto a la constructora como al contratista y al electricista. Con el canal constructor ESA quiere que los constructores sientan mayor cercanía con la empresa esa energía que transforma. El Liceo Bilingüe Rodolfo R. Ginná sigue posicionado como uno de los mejores colegios en Barranca Bermeja, Santander y el país. Una educación para la ciencia y la investigación, salas especializadas, laboratorios de idiomas, química, física, música e informática, inscripciones abiertas. Es momento de hacer una nueva pausa. Ya regresamos con información deportiva a Enlace Noticias. Promociones de aniversario en autoservicio La Quinta En Barranca Bermeja tenemos todo para que inviertas en ella. Nuevo POT Estatuto Tributario Actualizado Zona Económica y Social Especial Gestora Catastral El corazón de Colombia es un destino de oportunidades. El lugar en el que muchos confiaron que invertir es para siempre. Un distrito que es portuario, industrial, turístico y biodiverso. Estamos listos para conectar con tus negocios. Te invitamos a Barranca Bermeja, destino de inversiones. Un evento con expertos que te contarán que la hace atractiva para la inversión. Del 2 al 4 de noviembre. Te esperamos en Expoeventos. Gran reencuentro de egresados e invitación a la comunidad a los 60 años de la institución educativa John F. Kennedy. Con orquesta, agrupación vallenata, rifas y sorpresas. Este 28 de octubre desde las 8 de la noche. Salón a pie ahí del Club Infantas. Valor de entrada 25 mil pesos. Punto de venta de información en la sede principal. Celebra con nosotros el aniversario número 33 de Autoservicios La Quinta. Desde el viernes 28 de octubre al 20 de noviembre de 2022. Tendremos 60 premios semanales, ofertas, descuentos y mucho más. Para celebrar nuestro aniversario La Quinta. Donde su platica rinde mucho más. La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora. Una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología. Transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo. Eres la energía que impulsa este territorio. La fuerza que hace posible el desarrollo para ti y tu familia. Por eso, te acompañamos para que sigas aportando al crecimiento de tu ciudad. E invertimos para incentivar la generación de empleo y el progreso de las comunidades barranqueñas. Aportamos al desarrollo de los futuros profesionales. Con el programa Becas Buena Energía para tu proyecto de vida, se benefician estudiantes universitarios de Barranca Bermeja. En ESA, iluminamos cada momento de tu vida y el futuro de la región. Contigo, brilla el Magdalena Medio y la bella Hija del Sol. En Suzuki Barranca Bermeja, estrena la motocicleta de tus sueños. Ven y conoce nuestros nuevos modelos 2023. Aprobación de crédito en 15 minutos. Sin cuota inicial, sin codeudor, sin papeleo. Aprovecha nuestros bonos de descuento. Hasta de 200 mil pesos en referencias seleccionadas. Además, visita nuestro único taller autorizado y venta de repuestas originales. Recuerda, estamos ubicados en la calle 49, número 1225. Las ITS son infecciones que pueden transmitirse de una persona a otra. Tener una sexualidad responsable va a permitir que se puedan prevenir enfermedades letales. El uso del preservativo y tener una pareja estable disminuyen considerablemente los riesgos. Cuida tu vida y tu salud. Más vale prevenir que curar. Plan de intervenciones colectivas por la salud de todos. Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja. Empresa Social del Estado de Barranca Bermeja. Promociones de aniversario en autoservicio La Quinta. Toallitas húmedas Huggies. Manitos y caritas. 4,990 pesos. Pañal Huggies Actix Sec. Etapa 4. 22,000 pesos. Harina Pan Perlada. 3,700 pesos. Avena de Ojuela Don Pancho. Extra contenido. 3,600 pesos. En la Cámara de Comercio queremos que sus sueños se hagan realidad. Estamos comprometidos con los comerciantes y empresarios de los municipios que atendemos, ofreciendo servicios registrales para la formalización de sus negocios. Expulsamos el amor por nuestra tierra, la región y la diversificación de nuestra economía a través de programas de fortalecimiento comercial y empresarial. Ayudan a crear mejores condiciones de negocios y a tener mejores empresas, mejores empresarios, mejores comerciantes y empleo digno para nuestros habitantes en una ciudad competitiva y próspera. Cámara de Comercio de Barranca Berbeca, unidos por la competitividad. Crediaportes con Ultrasan da el primer paso. Te ofrecemos microcrédito para transformar tus sueños y metas. Convierte tu pasión en una historia de grandes logros. Crediaportes con Ultrasan. Calle 49, número 1671. Teléfono 602-6959. Liceo Blumwe Rodolfo R. Inés. Your best choice. Education for science and investigation. We raise leaders ProColombia and the world. Nursery, preschool, elementary and high school. Your best choice. Visit us. En ProArranca Berbeca, con el respaldo de ProColombia, estamos promoviendo la internacionalización de nuestras empresas. Trabajamos para conectar a los empresarios de nuestra región con el comercio exterior por medio de asesorías personalizadas, programas de formación y eventos comerciales. Tenemos las puertas abiertas para brindar el acompañamiento para conquistar los mercados internacionales. Ingresa a nuestra página web o visita nuestras instalaciones y conoce más de estos programas. ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo de tus aportes y ahorros para obtener gratis. Retiros en cajeros automáticos. Y cuota de manejo en tarjeta débito. ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios! Confinanciera como Ultrasan. Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. ¡Cuidémosla! Su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar. La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja. Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu residuo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar. Cámbiate de energía solar. Escribe al 307-97-6403 y solicita tu cotización. Innova Solar, SAS. Y ya está a la venta la boletería para el partido de Alianza Petrolera versus Millonarios. Para este encuentro habrán dos precios en la boletería. Está todo listo para que se discute la fecha 20 de la Liga Betflady Mayor en el Estadio Daniel Villa Zapata este domingo 30 de octubre. La boletería para este encuentro tendrá dos valores dependiendo la forma de compra. El primer valor es de 30 mil pesos si se compra de forma virtual. Y el segundo es de 40 mil si se adquieren los puntos de venta autorizados. Es de resaltar que estarán habilitadas las dos tribunas del Estadio Daniel Villa Zapata para que los amantes del fútbol disfruten de este encuentro a partir de las 4 de la tarde. Se llevará a cabo en Barranca Bermeja el torneo de pesos pesados de fútbol para adultos mayores de 95 kilos. En la cancha Libertadores tendrá lugar el primer campeonato de pesos pesados del fútbol. El campeonato está diseñado para adultos con peso mayor a 95 kilos amantes del balompié. Desde hoy inicia el congresillo técnico que dará apertura a lo que será el torneo. Bueno ya tenemos todo listo esta noche para dar inicio al congresillo técnico del primer torneo de mil kilos. Este es un torneo pues llamativo. Realmente hemos contado ya prácticamente con 10 equipos participantes. El cual hay 12 equipos del centro de Ecopetrol, hay un equipo de Yondó y hay un equipo también retirado aquí de Barranca que es de Puerto Parra. Un equipo del sector de Puerto Parra que está muy interesado en este gran torneo. Es un torneo pues donde la prioridad debe cumplir el requisito de 95 kilos. Como sí, es de pronto el reglamento de este torneo. Se espera que en este torneo participen alrededor de 10 equipos de la ciudad y sus alrededores. Queremos invitar a todos los equipos que todavía faltan por inscribirse que todavía hay cupo. Esperamos de que esta noche pues se hable de algunos puntos importantes de este evento deportivo y empezar a rodar el balón mañana viernes. El torneo se va a jugar los días viernes y sábado. Entonces ya tenemos todo listo, lo invitamos para que nos acompañe esta noche al gran congresillo técnico que se llevará a cabo en la cancha sintética detrás del poliseo. El cual tendrá una duración de dos meses aproximadamente. La invitación es a disfrutar de un ambiente familiar apoyando los equipos participantes. Aprenda a realizar trabajos funcionales que le permitirán mejorar su aspecto físico y su salud. Esto bajo la asesoría del entrenador personal Lam Henry Morales. Hola y seguimos con más actividad física. Más trabajo funcional para todo el cuerpo. Trabajo de muslos, glúteos. Estas estocadas laterales son buenísimas para fortalecer la cadera. Glúteo medio, menor y mayor. Los aductores. Pero sin dejar de trabajar también la parte superior, los hombros. Así que vamos a hacer estocadas laterales y hacemos press de hombro. Pies completamente juntos que es nuestro punto de partida. Y vamos a hacer la estocada hacia un lado. Teniendo en cuenta siempre controlar la espalda erguida, el abdomen adentro para desplazar la cadera un poco hacia atrás. Así que empezamos. 3, 2, 1, Dianita. 1 Y press de hombro. 2 Y press de hombro. 3 Press de hombro. 4 5 6 7 Mucho con la espalda. 8 9 10 Vamos con otra sec más. 1 2 5 5 y 6 Y ahí descansamos. Este ejercicio que acabamos de hacer con 16 repeticiones, 8 derechas, 8 izquierdas, lo podemos realizar 4 o 5 series. Si es un ejercicio excelente, funcional, te sube la frecuencia cardíaca, fortalece tu tren inferior y tu tren superior. Y en otras noticias, el barrio Cristo Rey celebrará sus 30 años, una fiesta para que asista a toda la comunidad barranqueña. Este 30 de octubre, el barrio Cristo Rey será de aniversario número 30, razón por la que se invita a toda la comunidad barranqueña a celebrar este día con diversas actividades culturales y deportivas. Realmente tenemos todo definido para celebrar con un evento cultural y deportivo el próximo domingo 30 de octubre a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Bueno, vamos a trabajar con los niños, vamos a trabajar con unos encuentros amistosos de microfútbol, donde van a participar, creo, van a participar algunos reinsertados de un lado y del otro. Entonces, va a estar todo bien chévere. Claro, sí, claro, usted sabe que el barrio Cristo Rey siempre ha estado pendiente, sobre todo las juntas de acciones comunales que han pertenecido a este barrio, siempre han estado pendientes de los cumpleaños de este barrio. Entonces, este no podía ser, pues, aprovechamos esta ocasión para también festejar los 30 años, ya que 30 años no se cumplen todos los días. Desde las 7 de la mañana usted podrá disfrutar de todo lo programado, además de disfrutar de un delicioso almuerzo válido para una persona. Van a haber sancochos, van a haber cinco indios de sancochos para los amigos que nos van a acompañar, los que ya le hicimos las respectivas invitaciones, y los que no, pues, sobre todo a los habitantes del barrio Cristo Rey. Se espera que la comunidad barranqueña no se pierda esta gran celebración, que estará llena de alegría y muchas sorpresas para todos. Y de esta manera finalizamos nuestra presente edición informativa. Recuerden nuestra próxima cita a las 6 en punto de la tarde con más información de su interés. Hasta pronto. Chau.